Báilalo, bailalo, bailalo Báilalo 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 Está como loco Báilalo Baila, baila Jack Jack Dale, dale, dale Dale, dale 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 Páilalo ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! La lalala La lalala ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¿Con qué la gente contiene? La cosa es la que yo tengo a bailar ¿Dale aquí? Pero hay mucha ladera ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¡Gracias! ¡Gracias!